adoctrinamiento en burgos cánticos de cara al sol y saludos fascistas en un campamento infantil pues bueno el pasado fin de semana no era anterior pero hace dos fines de semana álvaro morales del partido socialista denunció que en un en un acto organizado por una parroquia se había obligado a cantar a los niños el cara al sol y a realizar el saludo fascista bueno unos hechos bastante graves que como veremos están relacionados con ciertas iglesias y tal finalmente se ha despedido a la persona que hizo esto al monitor pero como veremos hay una larga tradición de complicidad entre las familias entre consecuencias fascistas y las iglesias no adoctrinamiento en burgos cánticos de cara al sol y saludos fascistas en un campamento infantil así como suena vale el soy de burgos representado por álvaro morales ha denunciado pues lo que en un campamento infantil de una parroquia de la provincia no ha querido revelar cuál por por no pues por por no exponerla y por no exponer a los niños pues ha dicho que se ha obligado a los niños a cantar el cara al sol y realizar el saludo farangista además porque no tenía un vídeo que lo demostraba que no ha mostrado la prensa pero si a las autoridades vale pues bueno el candidato socialista lo que ha dicho es que esto pues bueno ha tenido un repunte no por la entrada de pay box las instituciones de hecho justamente ha comentado el caso de vibriesca que ya comentamos aquí con la censura si recordáis hay un evento de vibriesca ha cancelado la obra del maestro republicano ante no maniges que contaba con la historia de un maestro que llevará a los niños al mar y tal y finalmente no fue posible porque lo fusilaron no y bueno que el pp y box pues la encargado y sobre esto ha dicho corta la libertad de expresión al retirar una obra sobre antonio benigés profesor republicano que vino a burgos a enseñar y que es único objetivo de los alumnos abrir el mar y tal pues bueno la parroquia madrileña pero bueno que es de la provincia ha dicho quiere también vuelo reservar el derecho de los niños y ha tomado medidas y ha expulsado al responsable de la actividad vale y bueno también pues parece que los niños estaban algo afectados y tal por lo que porque ha pasado y esto me parece un ejemplo muy claro de que cuando hablamos de adoctrinamiento no porque esta gente siempre señala el resto de que adoctrinan de que es que van a por los niños yo es lo primero que hacen es ya por los niños es decir en el momento que tienen el poder cultural lo primero y quieren hacer es ir a por las mentes de los niños vale también el currículum escolar para meter sus bulos sobre la historia que sí que sí metiéndoles la idea de unos valores que sí cosas de estas que dices eso eso es claro que es adoctrinamiento no ya no para hablar del tema de la religión y bueno también lo que hemos recogido un poco es que la relación entre el farangismo y la iglesia pues bueno la edad es que en parroquias tiene tiene pues su historia y su amiga en el caso español no y no hay que irse hace muchos años no sino con relativamente recientes por ejemplo recogimos que en 2009 jesús garcía burillo obispo pues llevó a los juzgados la elección del pleno del intento de ávila de retirar una placa que decía josé antonio primo de ribera presente y 17 hombres de fusilados vale o sea imaginaos vale el tema de decir que querías defender eso además la placa fue retirada y luego se hicieron volver a poner vale y de hecho la concejala socialista que gracias a ella salió el voto adelante no paro de sufrir incidentes vale por ejemplo los vecinos trataron los manzanos de su finca y se vio obligada a retirar la placa conmemorativa que homenaje era su abuelo fusilado en el pueblo milenio 36 o sea flipase y esto hablamos hace unos años vale en noviembre de 2014 por ejemplo el psoe de san lorenzo tuvo que hacer ansiedad para suspender un homenaje a primo de ribera en una de las iglesias locales en 2015 en orgaz toledo en el cura sacó sin autoridad en jurídica ni sanitaria los restos de 49 personas oficio una misa y bendijo nuevas sepulturas vale todo esto con la ayuda de un farangista veis que hay historias muy muy locas por aquí de continua connivencia entre entre las iglesias y falangistas río podemos recogido unas pocas pero vamos hay muchos muchos casos no de hecho jolín lo más lo más famoso de los últimos tiempos es el tema de las misas franquistas es decir de la misa en homenaje al dictador que ha habido en distintas parroquias y que de hecho creo que el año pasado se enteran no hace dos años son de 13 y casualmente pablo casado acabó en una de ellas dijo que no sabía dónde se había metido que fue un error no pues bueno ya sabemos esta cierta connivencia entre iglesia y falangismo si de hecho bueno hay más extrema derecha aparte de box hay que dejarlo claro en este caso la tradición multaderechista en españa debe directamente de lo que ellos llaman transnacional sindicalismo o el movimiento falangista fundado por josé antonio primo de ribera que tiene muchas personalidades dentro que luego salió apoyo a franco luego se pelearon hay un rollo ahí que algunos falangistas no pueden ver a franco pero luego se callan la boca hay un poquito de todo ahí y evidentemente uno de los postulados falangistas ha sido bueno apoyar toda la cuestión católica o tradicionalista de españa y aquí se declaró aquí se ve aquí se ve bastante bastante claro de hecho el falangismo entre sus muchos elementos es un movimiento de inspiración fascista inspirado en el fascismo italiano pero bueno combinándolo con cuestiones propias de la del contexto español como era el sindicalismo por un lado que era movimiento muy fuerte en españa de hecho bueno el falangismo le copió los colores a la cnt no en ningún secreto de hecho está clarísimo pero por otra parte los valores católicos no presentes en la sociedad de la españa de la época y el que vivían las élites económicas y políticas de los años 20 y 30 es que todavía existan estos reductos no no debería de extrañar a nadie pero lo que sí lo que sí que habría que poner el foco sobre todo es en lo que te has mencionado no juanfran el tema de que por un lado se señala constantemente a la izquierda por adoctrinamiento y no he visto ya mucho campamento con niños donde se se cante la internacional y sea la vea stalin que habría que ver si es comparable o no sería un debate interesante pero no ha visto ninguno no he visto absolutamente ninguno pero componentes militares donde a los niños se metan valores militares y de hombre y tal eso sí que más allá de que se incumpla la ley de memoria democrática o no evidentemente puede ser más o menos grave es el hecho de cómo se intenta a veces fanatizar a niños y adolescentes con ideas extremistas cuando precisamente porque hay que diferenciar mucho entre educación y adoctrinamiento educar el pensamiento crítico en que hay otras sensibilidades en que hay otras opciones es una cosa la pedagogía tiene sus instrumentos su manera de hacerse pero cuando tú tratas de imponer una única visión que además está sostenida en puro negacionismo y pura pseudociencia como es el fascismo que además se basa en la adopción de dogmas y en contravenir el pensamiento crítico de toda clase que eso es muy importante y de que aceptes un sesgo de confirmación brutal eso es muy peligroso porque no es lo mismo hablarle a un niño o un adolescente de que cuestione ciertos aspectos del sistema o de que hay otras opciones diferentes al capitalismo por ejemplo o de que cuestione la desigualdad o la pobreza o de que se le anime a pensar formas de conseguir un mundo mejor a que se le diga no es que pues es que esto de que los negros y los blancos seamos iguales pues no está tan claro que no está sostenido por la ciencia por cierto la ciencia por definición es crítica y autocrítica el fascismo no estás una de las grandes diferencias por lo que no se puede comparar hablar sobre igualdad con cantar el cara al sol pero es que además se habla mucho se habla mucho que te va pero a los niños no pues mira aquí tienes un gran ejemplo de a niños cantando el cara al sol ya de por sí ver a niños de 5 o 6 años cantar cualquier himno político ya debería hacernos torcer el gesto pero además el cara al sol es un himno abiertamente falangista es el himno de la falange que es un partido de inspiración fascista que apoya la violencia o ya la 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 consecución de los objetivos políticos a través de la violencia que apoyó a franco en la guerra civil y que apuesta por un modelo de estado ajeno a la democracia y a todo pensamiento crítico en fin mucho cuidado mucho cuidado más allá de la ley de memoria democrática es que esto debería ser denunciable debería ser denunciable y es muy peligroso por lo que estamos comentando entonces pues bueno y todos los casos que has comentado desde luego que en fin en fin para hacérselo para hacérselo mirar para eso mirar y que sigan sucediendo estas cuestiones estas cosas a día de hoy bastante peligroso en mi opinión totalmente pues